Hola, bienvenidos al tercer congreso de imagenología del servicio de diagnóstico por imágenes del hospital Perrupato. Soy la doctora Ana Anzoni, médica especialista en diagnóstico por imágenes. A continuación voy a desarrollar el tema sobre lesiones mamarias no palpables, su detección e intervencionismo mamario percutáneo. Trabajo como médica de planta en el servicio de diagnóstico por imágenes del hospital Perrupato, también en el servicio de atención integral de la mujer de Fuesmen y en el programa provincial de detección precoz del cáncer de cuello uterino y mama de la provincia de Mendoza. ¿Qué son las lesiones mamarias no palpables? Son aquellas lesiones que debido a su pequeño tamaño, a tener una localización profunda en la mama o una consistencia similar al parenquimamario van a pasar desapercibidas en el autoexamen o en el examen que pueda realizarnos el ginecólogo o mastólogo y van a ser detectadas solamente por los métodos de imágenes como una mamografía, una ecografía, una resonancia o algún otro estudio que nos realicemos. Es por ello que es tan importante y debemos hacer hincapié en los métodos de screening que nos permiten llegar en estadios iniciales de la enfermedad cuando ésta es aún no palpable y así detectamos lesiones de riesgos, lesiones premalignas o lesiones malignas de pequeño tamaño y en fases clínicas. Esto nos permite una detección precoz con un mejor pronóstico del cáncer de mama, nos permite realizar cirugías conservadoras, evitar terapéuticas ayudantes y disminuir los costos de insumos en las etapas siguientes de la enfermedad, como así también atenuar las repercusiones psíquicas y sociofamiliares que la enfermedad repercute en los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de los métodos de imágenes? Bueno, llegar justamente en la detección más precoz posible de los tumores, realizar una correlación de los resultados de los métodos de imágenes con otros parámetros clínicos para evaluar la biología del tumor, determinar la extensión del tumor, si tenemos más de una lesión, en el caso de lesiones multifocales o multicéntricas o detectar lesiones en la mama contralateral, nos permite realizar una estadificación precisa de la enfermedad y un seguimiento post tratamiento para detectar precozmente las residivas. Está probado por la medicina basada en la evidencia que las mamografías de controles anuales a partir de los 40 años en pacientes asintomáticas es la mejor medida para disminuir la mortalidad por cáncer de mama. No podemos evitar el cáncer de mama, pero pretendemos diagnosticarlos en etapas muy tempranas o cuando aún no ha dado síntomas. Para ello debemos realizarnos entonces las mamografías, elegir equipos de alta definición. Convencionalmente realizamos dos incidencias por cada mama en incidencias cráneo caudal e incidencias oblicuas. Muchas veces también debemos realizar imágenes adicionales como técnicas de magnificación o de compresiones focalizadas, imágenes tangenciales u otras incidencias según la localización y las características de las lesiones que vayamos detectando. La ecografía, otro método de imagen, es la primer técnica complementaria de la mamografía. Muy útil en pacientes jóvenes y sobre todo también en para evaluar a aquellas pacientes con mamas densas. ¿Qué son las mamas densas? Sabemos que la mama tiene tejido fibrolandular y tejido graso. Cuando predomina el tejido fibrolandular hablamos de mamas densas. Entonces en estos casos la mamografía disminuye su sensibilidad porque es una mama con mucho tejido landular y cuesta ver a través de ella. Y es por ello que la ecografía aquí se complementa con la mamografía para disminuir estos falsos negativos que puedan pasar desapercibidos en un examen mamográfico. Y también nos sirve como guía de procedimientos intervencionistas. También tenemos otras imágenes como las resonancias magnéticas con una alta sensibilidad para detectar lesiones, útil para el estudio de la extensión local del cáncer de mama, monitorear respuestas a tratamientos de quimioterapia y también como método de estudios en pacientes con alto riesgo porque tienen una susceptibilidad genética. También nos permite descartar recibidas en pacientes ya tratadas y como método de estudio de las prótesis mamarias. El cáncer de mama tiene múltiples formas de presentación. De izquierda a derecha pueden apreciar algo como una simetría focal o como pequeños puntitos blancos que corresponden a microcalcificaciones agrupadas o como una zona de distorsión del parénchima glandular o imágenes nodulares como esta imagen a nivel prepectoral, una imagen nodular hiperdensa de forma irregular, márgenes especuladas bien sospechosas de cáncer de mama. Entonces las formas más frecuentes de presentación entre el cáncer de mama en sus estadios iniciales tienden a ser las microcalcificaciones seguidas por las opacidades nodulares, o sea los nódulos, y también las distorsiones arquitecturales y asimetrías. Como por ejemplo en este caso una proyección de la mama derecha en proyecciones magnificadas donde se ve este grupo de microcalcificaciones pleomórficas y lineales finas ramificadas categorizadas con un barra 4C y que corresponde a un carcinoma in situ. Pueden apreciar también otras calcificaciones groseras, unas macrocalcificaciones que son calcificaciones benignas, pero estas calcificaciones pequeñas con esta característica y esta agrupación es lo que nos tiene que llamar la atención y son lesiones de sospecha. En este caso calcificaciones mucho más sutiles pueden apreciar como unas pequeñas calcificaciones pleomórficas y algunas lineales finas sutiles y distribución segmentaria que también nos hacen son de sospechas y debemos estudiarlas. En este otro caso pueden ver una mamografía bilateral en proyecciones cráneos caudales y en proyecciones oblicuas. En la unión de los cuadrantes internos de la mama derecha se aprecia una zona de asimetría focal que es como una zona de mayor densidad del parénquima landular asociado a mayor aumento a estas microcalcificaciones amorfas que correspondían a un carcinoma in situ. En este otro ejemplo también una mamografía de screening, una paciente que viene a su control anual donde gracias a esta mamografía podemos detectar en el cuadrante superexterno en el plano posterior. Una pequeña imagen nodular de forma irregular y con algunas espículas de sus márgenes. Aquí la ecografía donde se puede apreciar esta imagen hipoecóica irregular con un diámetro mayor perpendicular a la piel que tiene un halo ecogénico blanco alrededor y que produce como una sombra acústica posterior. Estos son todos hallazgos junto con el hallazgo de la mamografía, patognoménicos de una lesión sospechosa, bueno fue a biopsia y correspondió a un pequeño carcinoma invasor de 6,5 milímetros. Esto es realmente no palpable durante un examen de memoria. En este otro ejemplo una mama de mayor volumen pueden ver que tiene escaso tejido fibrolandular disperso y en la región más posterior y profunda de la unión de los cuadrantes externos de la mama derecha se ve esta pequeña imagen nodular, por ahí no tan pequeña pero en el volumen de la mama probablemente pase desapercibido en la palpación. Es una imagen nodular hiperdensa de márgenes espiculados que también correspondía a un cáncer. Acá lo tienen más ampliada la imagen, también en la forma de visualización en el negativo y pueden ver cómo las espículas que convergen hacia esta imagen nodular. Muy sugestiva de malignidad, esto es MADERAT5 y debemos mandarla a biopsiar. Este otro ejemplo es una paciente también de screening, una paciente de 42 años donde se pudo evaluar en el cuadrante super externo como una pequeña asimetría. Esta zona de asimetría que nosotros siempre debemos comparar la mamás en las incidencias crono-encaduales y las incidencias oblicuas para poder visualizar en forma comparativa. Evaluamos sus márgenes externos, sus márgenes más internos y pueden ver esta diferencia en la distribución del parínquima glandular del lado izquierdo a diferencia del lado derecho. De la misma manera en sus incidencias oblicuas hablamos entonces de cuadrantes superiores, los que estén más cerca del pectoral y cuadrantes más inferiores con respecto al pezón. Y también vemos esta zona de asimetría glandular muy diferente del lado derecho. ¿Qué debemos realizar? Bueno, una compresión focalizada porque queremos ver cómo se comporta este tejido, si vemos alguna otra lesión que esté tapada por ese tejido glandular o si por el contrario el tejido glandular se dispersa y puede corresponder simplemente a un acúmulo glandular asimétrico, una distribución asimétrica del parínquima mamario. Y esto es totalmente común y normal. Pero ¿qué debemos hacer con esta asimetría que la estamos detectando en esta instancia? Pues debemos controlar en el tiempo que se mantenga de las mismas formas, que no cambie en cuanto a densidad o en cuanto a tamaño. Si esta asimetría focal que la vamos a controlar en unos seis meses y luego al año y posteriormente otro año más consecutivo, si vemos que hay una estabilidad en estos dos años, pues hablamos y nos quedamos tranquilos de que esto es parte de la constitución mamaria y la distribución que ha tenido el parínquima en esta paciente. Pero muchas veces, como es el ejemplo de este caso, esas asimetrías evolucionan, aumentan de tamaño, aumentan su radio densidad y esto es sumamente sospechoso y debemos evaluarlo y llevar a la paciente a un estudio de biopsia. Estas asimetrías que evolucionan se van como desarrollando, son asimetrías focales en desarrollo. La vemos en este caso, una paciente que vino, esto es sacado de la biografía, se realizó un estudio en el 2013, cuando vuelve a su control recién a los dos años, en el 2015, esta asimetría en la unión de los cuadrantes externos de la mama izquierda, aumentó de tamaño, aumentó de radio densidad, esto es una asimetría sospechosa y debemos pionciar. En este caso fue un carcinoma triple negativo. Pueden ver en el complemento con la ecografía, donde se veían estas imágenes nodulares, hipoecóicas y regulares. Bueno, dentro de las mamografías tenemos otro tipo de mamografía que es de más alta calidad y que es lo más novedoso en mamografía, que es la mamografía llamada de 3D o tomosíntesis. No voy a explotarme mucho en esta modalidad de estudio, pero sí, bueno, comentarles que es un estudio en el cual se realizan múltiples incidencias, barriendo un ángulo que, bueno, va a depender de cada equipo y se realizan varias incidencias mientras la mama está comprimida en cráneo caudal y oblicua y así obtenemos como diferentes cortes a través de la mama, que nos representa como un pequeño video de la mama y nos permite ver mejor a través del espesor mamario. ¿Qué se ha logrado con esta mamografía 3D? Bueno, aumentar la detección del cáncer de mama, detectarnos en estadios más tempranos, de menores dimensiones y es muy útil en todos los tipos de mama, ¿sí? Pero más, sobre todo, tiene mayor impacto en las mamas con mucho tejido glandular, las mamas densas. Acá, a modo de ejemplo, en una mamografía oblicua, como pueden apreciar, a su izquierda tiene la incidencia mamográfica convencional, la mamografía que llamamos 2D. Y a su derecha tienen uno de los cortes de la tomosíntesis, o mamografía 3D, donde, si vienen las dos, podemos ver que la presencia de esta imagen nodular en los cuadrantes inferiores, en los cortes realizados con tomosíntesis, nos permite delimitar mejor sus márgenes. Y realmente ver cómo este nodulito oval y circuncripto, bueno, lo podemos ver mejor y que nos transmite un poco de tranquilidad en cuanto justamente a la evaluación de sus márgenes, que es una de las características que debemos tener en cuenta a la hora de medir o, digamos, establecer su grado de sospecha. En este otro caso, un ejemplo, también la mamografía 2D, una imagen con una incidencia oblicua de la mama izquierda, donde se ve tejido firolandular disperso, pero en los cortes con tomosíntesis podemos mirar un poco mejor a través del espesor mamario y podemos diferenciar esta pequeña imagen nodular en el espesor mamario, que era totalmente pasada, desapercibida durante la imagen convencional 2D y acá pueden ver cómo se ve y cómo se aprecian bien sus márgenes. Esto corresponde a un pequeño quiste, pero que no era una lesión totalmente benigna a la mama, pero bueno, es a modo de ejemplo de cómo nos permite la tomosíntesis ver mejor atrás del palenquimo mamario. Este es otro ejemplo, una paciente con una mama densa, una mama heterogénamente densa, en su incidencia 2D convencional, bueno, realmente vemos que tiene mucho tejido landular, no podemos ver mucho más a través de ella. En los cortes que se realizan con tomosíntesis nos empieza a aparecer esta imagen aquí, que es como una distorsión del palenquimo landular, aunque lo pueden apreciar a mayor aumento, como parecen líneas que confluyen hacia un punto, esto hablamos de una distorsión y esto es muy sugestivo también de malignidad, si la paciente no tiene antecedentes de haber tenido una cirugía o sea una cicatriz previa en esa zona, realmente una zona de distorsión con estas características tenemos que estudiarla y obviamente evaluar a ver si hay alguna traducción ecográfica o no y eventualmente mandarla a la paciente a biopsia. Este otro ejemplo para que vean también la utilidad en pacientes con mamas grasas, acá podemos ver una paciente con muy escaso tejido fibrolandular disperso, mayoritariamente una mamá lipomatosa. Bueno, pueden ver, apreciar este pequeño nódulo en la incidencia 2D, acá está aumentada, pero con la técnica 2D, son todas mamografías digitales directas, pero solamente con la incidencia y la modalidad 2D. Bueno, habemos este pequeño nódulo de 5 milímetros, seguramente le vamos a realizar una ecografía, pero es muy difícil de evaluar y encontrar nódulos tan pequeños cuando la mamá es tan lipomatosa, ¿sí? Porque nos cuesta llegar a diferenciarlos del tejido graso. Y en los cortes realizados con tomosíntesis, ese nódulo ya nos cambia un poco la percepción de su grado de sospecha, un poco bastante diríamos, porque le alcanzamos a ver estas espículas que parten de esta imagen nódular. Esto ya también nos habla de un grado de sospecha y debemos biopsiar esta lesión. Entonces, de los diferentes estudios de imágenes, convencionalmente mamografía y ecografía, vamos a detectar lesiones. Y de acuerdo a estas características de cada lesión, van a ser clasificadas en el sistema Bayram, ¿sí? Este sistema nos permite hablar un mismo lenguaje y poder comunicarle al colega ginecólogo o mastólogo nuestro grado de sospecha de las lesiones y de los hallazgos que estamos encontrando. Entonces, así hablamos. El Bayrat 1 es cuando la mama es totalmente normal. El Bayrat 2 es cuando encontramos lesiones totalmente de características benignas, por ejemplo, un quiste o un fibra de noma. Y vamos a esta paciente a llevarla solamente al control periódico habitual. Hay algunas lesiones que son categorizadas como un Bayrat 3. Son lesiones con muy bajo grado de sospecha malignada, menos del 2%, y que la estabilidad en el tiempo nos va a confirmar su naturaleza benigna. Entonces, le haremos un control, un seguimiento a corto plazo, que va a ser a los 6 meses y luego al año, y así durante dos años para poder justamente detectar esta estabilidad. En el caso de que veamos que esta lesión aumenta o cambia de tamaño o cambia sus características, bueno, la mandaremos a biopsia. Como así también, hay veces que debido a que sospechamos que la paciente no va a poder tener un seguimiento adecuado porque no va a concurrir o no va a poder concurrir a los controles o porque tenga antecedentes familiares o personales de cáncer de mamá, digamos, importante. Y también muchas veces solamente por la ansiedad que pueda tener la paciente, también pueden ir a biopsia. De la misma manera, lesiones categorizadas con un Bayrat 4, que son lesiones sospechosas de malignidad, o categorizadas con un Bayrat 5, altamente sugestivas de malignidad, pues también van a necesitar de un estudio, de un diagnóstico a través de una punción diagnóstica. Y de la punción diagnóstica podemos tener lesiones que sean benignas, que en tal caso es muy importante hacer la correlación con las imágenes y ver si realmente esa lesión tiene características que puedan ser benignas o que no y que sigamos sospechando que esa lesión no es benigna, o sea que no haya para nosotros una concordancia, pues vamos a mandarlas a cirugía. O si por el contrario decimos, bueno, sí, tiene características benignas, fue el resultado benigno, perfecto, seguimos con un control habitual. Y si la lesión es maligna, pues irás a cirugía y también si en los casos donde hay lesiones que aparecen que son lesiones premalignas, lesiones atípicas, o hay esta discordancia que yo les digo con las imágenes, bueno, irán a una biopsia quirúrgica. Entonces, ¿qué son las funciones percutáneas y cuál es su objetivo? O sea, a través de las funciones percutáneas, nosotros vamos a mejorar la exactitud diagnóstica de las lesiones que han sido detectadas en la hemografía o en las ecografías, por algún método de imágenes. Lograr un diagnóstico definitivo para evitar biopsias quirúrgicas que sean innecesarias, por ejemplo, detectando lesiones que son benignas, entonces evitamos llevar a la paciente a cirugía. Y debemos saber que son estudios diagnósticos y que no son terapéuticos, o sea, con una biopsia percutánea que realizamos con una aguja, no vamos a poder sacar toda la lesión, salvo en algún tipo de biopsias que ya había hablado a continuación y también dependiendo del tamaño, en el cual en algunos se ha visto que se ha podido sacar pequeñas lesiones en forma completa. Pero lo convencional, en lo que más usamos en nuestro medio, sacamos pequeños cilindros de cada lesión, por lo tanto hacemos diagnóstico de las lesiones. Y hoy vamos a usar diferentes métodos guía que van a depender del tipo de lesiones. A grandes rasgos sepamos que todas aquellas lesiones que se presenten como microcalcificaciones que las vemos en la mamografía, pues las vamos a tener que biopsiar a través de la mamografía. De aquellas imágenes nodulares que van a tener representación ecográfica, vamos a elegir siempre la ecografía mamaria. Por ser un método de bajo costo y muy accesible, con un control muy, digamos, muy cómodo para tanto para la paciente como para el médico que realiza la punción. Y tenemos que saber, esto es importante, que no todas las lesiones son malignas. Dentro del 70 al 80% de las punciones que se realizan van a tener resultados benignos. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta? Bueno, evaluamos siempre la accesibilidad de la lesión. Evaluamos, tenemos siempre el control imaginológico durante los procedimientos. Utilizamos agujas con un calibre no menor a 14 gauge. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes me entiendan. Convencionalmente se sacan entre 5 a 10 muestras por punción. Esto va a depender de las características de ese material que vamos sacando. ¿Sí? Pueden ser más o pueden ser menos porque uno siempre también va observando que salga una buena cantidad para que sea posible su análisis en el laboratorio. Bueno, realizamos imágenes pre-hipopunción para mostrar dónde hemos estado y qué hemos estado dentro de la lesión. Y en los casos de que puncemos microcalcificaciones debemos hacer la confirmación radiológica de la presencia de esas microcalcificaciones en los cilindros que estamos obteniendo. Y esto lo realizamos haciendo una mamografía magnificada a esos muestras o pequeños cilindros. Y muchas veces, si luego de la biopsia se logra extraer todas las lesiones o todas esas microcalcificaciones o en algunos casos en pacientes que van a hacer un tratamiento para reducir el tamaño de ese tumor con la quimioterapia previa a la cirugía o neovatudante, pues bueno, es muy necesario realizar la colocación de un clip. O sea, hacemos la biopsia, estamos frente a estas situaciones, pues colocamos un clip metálico de titanio que esto nos va a permitir indicar el lugar donde estaba esa lesión o dónde hemos estado, dónde hemos biopsiado para su posterior planificación quirúrgica. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de punciones según el material que necesitamos extraer. Ya si te existen las punciones citológicas o punciones, digamos, de punciones aspirativas con aguja fina, este tipo de punción sacamos líquido con células aisladas y se manda a examinar. Generalmente, este método se utiliza en aquellas lesiones que sospechemos que sean de una naturaleza líquida, como los quistes. Y después tenemos las punciones histológicas con aguja gruesa o corbiopsi, que son las biopsias más comunes en las cuales sacamos pequeños cilindros de tejido mamario, ¿sí? Y utilizamos agujas que van entre 14 y 12 gautos. Y luego las biopsias histológicas asistidas al vacío, que las marcas más comunes en el mercado son Mamotop y Suros, son biopsias que utilizan agujas de mayor calibre, entre 11 y 8 gautos, y que están conectadas a un sistema de vacío que posibilita la toma de cilindros tisulares de gran tamaño. Esto, para que ustedes vean cuál es la diferencia de calibre de las agujas. La más superior corresponde a la que utiliza el sistema de biopsia al vacío, ¿sí? De 9 gautos. Y luego las centrales, que son las naranjas, verdes y rosadas, son las agujas que utilizamos para la corbiopsi, ¿sí? Las biopsias con aguja gruesa. Y vienen de diferentes calibres, como por ejemplo, en este caso la más superior es de 12, las intermedias son de 14 gautos, y la rosada un poco más fina de 18 gautos. Bueno, mientras aumentamos el gautos, disminuimos el calibre de las agujas, ¿sí? Y las utilizamos según lo que tengamos y el material que vamos a obtener, ¿sí? Mientras mayor calibre tenga la aguja, mejor calidad de cilindro obviamente vamos a obtener. Y por último, la imagen de abajo es la aguja convencional intramuscular, que es la que vamos a utilizar en las aspiraciones, en las punciones aspirativas o PAF, que son las punciones aspirativas con aguja fina que les explicaba. A modo de ejemplo, acá pueden ver las comprobaciones radiológicas de los cilindros, que esto es lo que realizamos una vez que obtenemos los cilindros, obtenemos estas imágenes con el mamógrafo, ¿sí? Y pueden ver la diferencia entre la utilización de una aguja de 14 gautos, una de 12 gautos y estas que están, digamos, a través del sistema de vacío que son entre 12 gautos y 9 gautos. Bueno, algo que buscamos, como les explicaba, en las biopsias para microcalcificaciones son estos pequeños puntitos blancos, o sea, la presencia, acá tienen otros, de microcalcificaciones en estos pequeños cilindros. También lo podemos ver en este caso, en estas de aquí y también en estas realizadas con 14 g. Lo que más utilizamos en nuestro medio son las biopsias con agujas 14 g, o sea, la corva de adepsi. Entonces, modo de que ustedes puedan entender en este cuadro, tenemos los diferentes tipos de punción que ya dijimos, la punción con agujas aspirativas con agujas finas o PAF, la corva de adepsi y las biopsias asistidas por vacío y los diferentes métodos guías según qué tipo de biopsias hagamos y según qué tipo de lesión biopsiamos. Sepamos entonces cuando utilizamos y hacemos una core biopsi, lo podemos hacer a través de guiado por la ecografía, a través de la guía mamográfica que es la estereotáxica, o través de también las biopsias con tomosíntesis. Y esto también va a depender, como ya dijimos, de las imágenes que tengamos que biopsiar. Si tenemos que biopsiar nódulos y estos nódulos tienen una representación ecográfica, siempre vamos a preferir hacer una core biopsia bajo guía ecográfica. Todo lo que se vea por ecografía vamos a utilizar este método porque es el método de más fácil acceso, más económico y también muy cómodo y muy seguro para lograr buenas muestras. Y en el caso de las micro calcificaciones, lo que hablamos es la guía estereotáxica con el mamógrafo. Como así también, aquellos nódulos que solo sean visibles por mamografía, pues utilizaremos la estereotáxica para biopsiarlos, o también algunas asimetrías focales o distorsiones que no tengan traducción evidente por ecografía, también vamos a utilizar la estereotáxica. La tomosíntesis también nos permite biopsiar lo mismo que podemos biopsiar a través de la estereotáxica, con en algunos casos mejor definición, mejor orientación y ubicación de la lesión. Y la resonancia queda reservada, que solamente puede utilizarse realizando una biopsia asistida al vacío, porque es el único tipo de biopsia que tiene una aguja que es compatible con el campo magnético del resonador. Y esto va a estar reservado prácticamente exclusivamente hacia la biopsia de lesiones que solamente van a ser visibles por resonancia, que por suerte siempre son las menos y que en general podemos detectarla en algún seco ecográfico o que sí tiene representación mamográfica. Otro ejemplo, en esta paciente era una paciente joven que vino a un control ecográfico y se detectó en su mama, que era una mama densa, esta pequeña imagen nodular de 4,5 milímetros. Tenía unos márgenes un poco angulados, nos llamó la atención y sugerimos su biopsia. En esta imagen pueden ver lo que les explicaba, el control que tenemos todo el tiempo durante el procedimiento, podemos ver la aguja que atraviesa y está sacando, digamos, la muestra de adentro del nombre. Realizamos la colocación de un pequeño clip en esta imagen porque era tan pequeña, en una mama tan densa, que necesitábamos tenerla, digamos, marcada para tener su referencia. Y pueden apreciar como en la mamografía realmente era una mama con mucho tejido landular, no nos permitía ver a través de ella esa pequeña imagen nodular, pero sí podemos tener la referencia de este nódulo por su marcación con el clip metálico, ¿sí? Que es un pequeño resortito que queda dentro de la mama y esto no pasa nada, la mujer no lo va a percibir, no lo va a sentir, no es detectado ni siquiera en un aeropuerto. Así que, bueno, perfectamente puede quedar ahí el tiempo que sea necesario, inclusive muchas veces se deja porque si la lesión fue benigna y no hacemos nada, no requiere ningún otro tratamiento, puede quedar ahí perfectamente. O, eventualmente, cerrirnos como les explicaba para guiar una marcación y su posterior cirugía. En este caso era una lesión premaligna, era una hiperplasia ductal atípica que necesitó ir a cirugía a la paciente. En este otro ejemplo, una paciente, una mamografía, una paciente con una mama de mayor volumen, pueden ver cómo en el sector más posterior y profundo a la mama, junto al pectoral, se veía esta gran lesión de densidad elevada, hiperdensa, de forma en sectores, de márgenes en sectores irregulares. Bueno, esta paciente lo que se le realizó fue un tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía. Es una quimioterapia neoadjuvante. ¿Para qué? Para buscar justamente ver si esta paciente, esta lesión es sensible a la quimioterapia y poder reducir el tamaño y poder realizar una cirugía más conservadora. Pero previamente al tratamiento de quimioterapia debemos dejar marcada esta lesión porque muchas veces como fue justamente en este caso, miren la lesión en su fase de detección inicial y como después de la quimioterapia fue reduciendo su tamaño y prácticamente se hizo no visible, obviamente no palpable y la podemos detectar e identificar su zona fácilmente a través de ese pequeño clip que quedó en el lecho del tumor. Sin embargo, y aún teniendo tan buena respuesta como es en este caso, las pacientes deben ir a cirugía para poder sacar esa zona de, digamos, a que había estado el tumor y ver y analizar qué es lo que queda y sacar realmente todo lo que pudiera quedar a nivel microscópico. Entonces, es muy necesario y es muy hoy en día de mucha utilidad realizar estas marcaciones en el caso de las pacientes que van a ir a quimioterapia previo a la cirugía. Otro ejemplo, una paciente con dos lesiones mamarias y adenopatías a nivel axilar, se fueron biopsiadas y fueron marcadas también con clip para su posterior control. Ejemplo de una biopsia asistida al vacío, acá pueden ver cómo es el sistema de agujas de las biopsias asistidas al vacío. Esto es bajo guía estereotáxica hasta la paciente con su mama comprimida en el mamógrafo. Este sistema al vacío está conectado a diferentes tubos que realizan todo el proceso de aspiración y las pequeñas muestras y cilindros van siendo recolectados en esta canasta para su posterior análisis. Acá tenemos un ejemplo de la imagen como se ve en la mama, en esta zona de asimetría, la aguja en la zona central. Luego de la biopsia, en este caso fue necesario dejar un clip de marcación metálico como referencia de dónde hemos estado. Entonces, el resultado de la anatomía patológica de una punción histológica debe ser concordante con la sospecha imaginológica de la lesión. O sea, tenemos que hacer una correlación entre la imagen y el resultado de esa biopsia. Y en el caso de que no haya una buena concordancia, se va a recomendar una biopsia radioquirúrgica para poder corroborar así mejor su diagnóstico. Tenemos diferentes lesiones que pueden tener riesgos de leve a moderados o altos de poder llevarnos a un cáncer de mama, como pueden ser papilomas, cicatrices radiales, lesiones mucosales like, o las hiperplasias ductales atípicas, que yo les mostré un ejemplo, o lubridares atípicas. Y muchas de estas lesiones, en algunos casos, tienen riesgo de subestimación. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que están asociadas con lesiones de mayor envergadura, ¿sí? O que pueden tener un cáncer de mama invasor asociado, pero tengan ustedes siempre en cuenta que uno saca muestras de ciertos sectores de la lesión. Si uno no está sacando en una punción toda la lesión, como les explicaba, entonces podemos detectar o sacar zonas donde las lesiones no corresponden sí o sí al cáncer, pero sí tengamos otras lesiones que se puedan asociar con ello. Y entonces, luego de esta punción diagnóstica, debemos realizar una biopsia radioquirúrgica. ¿Qué son las biopsias radioquirúrgicas? Son biopsias a cielo abierto, donde el cirujano se hace en el quirófano y el cirujano saca la lesión no variano palpable rodeada de tejido, de un margen de tejido sano. Previamente, para poder el cirujano guiarse, esta lesión debe estar marcada a través de las guías de imágenes, ¿sí? Y pueden ser que utilicemos materiales como herpones, que son pequeños alambritos que colocamos en la mama, ya les voy a mostrar unos ejemplos. También, y si no, también líquidos con tinta, como es el carbón inactivado o el azul de metileno, y en algunos casos marcados con un radioisótopo como el tecnesio 99. Y luego de la extracción de la pieza quirúrgica, se debe mandar a la sala del mamógrafo de imágenes para corroborar, digamos, la parte radiológica de la pieza quirúrgica y corroborar que la lesión esté abarcada dentro de ese material que se sacó. Y de luego va a su estudio anatomopatológico. Aquí, un ejemplo de una paciente con un grupo de microcasificaciones heterogéneas en la unión de los cuadrantes externos de la mano izquierda, que correspondía a un carcinoma ductal invasor y que se marcó con este ARPOP. Este es el pequeño alambrito que le digo, cómo entra y se hacen las incidencias en perfil y en oblicua, perdón, en cráneo caudal para justamente mostrar bien que está en la zona de las microcasificaciones. En este otro ejemplo, una paciente tenía dos pequeñas imágenes nodulares, irregulares en la mama en diferentes ubicaciones, eran lesiones pequeñas que estaban ubicadas una en el cuadrante superior y externo de la mama y la otra en el cuadrante inferior y externo de la mama. Entonces, se hacen dos pequeñas cirugías sacando las lesiones con tejido mamario sano. Entonces, necesitamos señalarle al médico cirujano dónde están localizadas esas lesiones y esto es lo que nos permita ir y la guía que necesita. Entonces, como les decía, luego de la cirugía, el médico envía el material, el tejido mamario digamos extraído para su corroboración radiológica. ¿Sí? Acá ejemplo, en el mamógrafo que es lo más común que usamos o sino también podemos hacerlo a través de ecografía. Lo más común, la utilización es con el mamógrafo. Tres ejemplos de corroboraciones radiológicas de piezas operatorias. En este caso, pueden ver este grupo de microcasificaciones en la región central de la pieza operatoria. ¿Y qué es lo que le interesa con respecto a la lesión? ¿Qué le interesa saber al médico cirujano? Bueno, una, obviamente que la lesión haya sido extraída en su totalidad y ver la distancia que tenga con respecto a los márgenes de la pieza operatoria. ¿Sí? Entonces, uno le puede informar, o sea, le debe informar al médico cirujano que amplíe alguno de los márgenes y corresponde porque estemos muy junto a la lesión. En este ejemplo central era un grupo de microcasificaciones que previamente había sido marcado con un ARPON. Y en este otro ejemplo, una imagen nodular marcada previamente con un clip. También tenía asociado a unas microcasificaciones. Pero este clip estaba marcando esta pequeña lesión nodular y miren qué fácil que es corroborar, digamos, su presencia en la pieza operatoria. Y ahí le informamos al doctor que la lesión ha sido totalmente extraída, que es la lesión que había sido biopsiada porque previamente ya le habíamos dejado un clip de marcación y que tiene buenos márgenes de seguridad. Entonces, como conclusiones, la mamografía continúa siendo el principal método de estudio de la glándula mamaria que nos permite el diagnóstico precoz del cáncer de mama. El diagnóstico radiológico de las lesiones mamarias no palpables es cada vez más frecuente debido a tres factores. Uno es la tecnología de los equipos mamográficos, cada vez tenemos mamografías de mejor calidad y mejor definición. Y otro es la mayor concientización y utilización de los métodos de imágenes por parte de los médicos y la información y conocimiento por parte de la población, que ya va viendo y teniendo en cuenta todas las ventajas del diagnóstico precoz en el cáncer de mama. El complemento con la ecografía de alta resolución ha colaborado notablemente en el aumento de la detección de las lesiones infraclínicas, sobre todo en aquellas pacientes como hablábamos con mamas densas. Y todo esto permite el diagnóstico de lesiones de muy pequeño tamaño y con escaso compromiso axilar que nos permite realizar tratamientos más conservadores y acorde a cada caso. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya sido de utilidad y les agradezco su atención. Hasta luego.